Hola a todos y a todas, buenos días, hoy es jueves, me voy a Mercadona, que me, bueno, voy a hacer mi compra semanal en Mercadona luego si me da tiempo también tengo que ir a Lidl, bueno, picando en un sitio y en otro pero hoy voy a Mercadona que no he ido en toda la semana bueno, os quería una cosita, bueno, os enseño como voy, que sé que os gusta me he puesto este pañuelo que lleva así un poco de tonos verdes, la verdad que lo tenía un poco olvidado hacía tiempo que no me lo ponía este jersey que me lo habéis visto un montón de veces en un vídeo me preguntó una chica, ahora no recuerdo el nombre este me lo compré el año pasado en Lifty's, en las rebajas me costó 5 o 6 euros tirado de precio y bueno, es así finito, lo llevo con una camiseta de tirantes y bueno, pues es así muy fino, por detrás un poquito más largo llevo un Lidl, las botas, las Mustang que me compré el año pasado y bueno, y este pañuelo que creo que le va bastante bien al jersey bueno, a lo que iba, a lo que estoy haciendo este miniclip quiero que me veáis las pestañas, a ver si se van a ver más o menos bien llevo esta máscara de pestañas que sabéis que es mi preferida para mí, para mí, ojo es la mejor máscara de pestañas que yo la he probado y además low cost vale, no sé si son 3 euros y pico, 4 y pico de Essence la las, a ver, false, efecto, os lo digo en español, en el castellano efecto y pestañas postizas bueno, pues a ver si se puede apreciar bueno, no sé, luego cuando vea el clip a ver si se ha podido apreciar llevo una semanita que me noto las pestañas estupendas aparte que esta máscara me las deja muy chulas a mí, que mi pestaña no es nada del otro mundo es que las tengo como, se me mantienen más rizadas arriba las tengo como más largas, con más volumen bueno, no sé si se puede ver os dije que el contorno de ojos de Aldi de Biocura, de Aldi supermercado Aldi este que es de la sección orgánica bueno, pues el de piel madura me estaba ayudando un poco me había notado cambios pero es que llevo, bueno, anoche fue la tercera noche con el serum de pestañas de Looky Fine que os enseñé en el vídeo de ayer os dejaré una pestañita por aquí y es que tengo las pestañas súper bien creo que mejor que nunca, eh porque bueno, esta máscara sabéis que llevo pues desde el año pasado la he repetido dos o tres veces mucho tiempo utilizándola y es que me deja unos pestañones claro, algunas diréis bueno, pues tampoco es para tanto para mí sí, porque mis pestañas son muy tiesas entonces que a mí se me queden así rizaditas con volumen pues no sé, para mí yo loquita de contenta así que bueno, os dejo me voy a Mercadona a hacer mi comprita semanal me hace un poquito de falta de todo luego hoy o mañana iré también a Lidl supongo que os grabaré también la compra de Lidl así que bueno, pues picando de aquí y de allá como la mayoría de nosotras y nosotros hasta ahora bueno, pues ya he vuelto de la compra os voy a enseñar bueno, tengo aquí os lo enseño ahí un poco ahí a tope, a tope, a tope de cosas bueno, a ver, tampoco he comprado tanto, tanto, eh porque ya os he dicho que hoy no sé si me va a dar tiempo mañana por la mañana ya seguramente tengo que ir a Lidl también a por cosas que me gustan de Lidl ayer también estuve en la frutería tengo fruta tengo, bueno, pues un poco también de verdura que compré ayer bebida, leche, bueno, en fin tengo un poco de todo así que esto es lo que yo he comprado esta semana en Mercadona vale, mi compra semanal de Mercadona tal cual salga bueno, he comprado renovado que, bueno, voy cambiando no siempre la compro en Mercadona a veces la compro del súper este de aquí de mi barrio el recambio este para Mopa el pequeño y, bueno, me va bien me funciona bien tampoco soy yo muy delicada para esto los calamares estos que, bueno, hay otros que me gustan más de la marca Meow creo que es que lo compro aquí en el súper de mi barrio que estuve ayer en la frutería pero se me olvidó nada, me he traído estos calamares a la americana estos filetes de caballa que son bajos en sal que ahora, bueno, pues hacía tiempo que no los traía estos mejillones que son la perdición de mi marido les gusta un montón son latas grandes vienen de cantidad peso escurrido 106 gramos por cada lata en fin, que, bueno que hay una buena cantidad me he traído este quesito que ahora hacía bastante tiempo que no lo compraba también y me gusta mucho así para ensaladas con nueces que tengo por ahí también que me he traído este de vaca y cabra tiene como más sabor tiene más consistencia y me gusta mucho una ensalada con canónigos o brotes la lechuga que tenga con nueces, queso y sirope de ágave o miel quien quiera está muy buena esa ensalada o también, oye pues se le puede añadir más cosas te voy a pimiento en fin me he traído esto que le gusta a mi marido y bueno le gustan más las migas caseras lógicamente están infinitamente mejor pero bueno pues oye como los días de cada día o incluso el fin de pues vamos un poco rápido y tal pues nada para tenerlo en la nevera por si algún día quiero y tal este pack de migas de dos guantes me he traído dos tenía bueno uno de estos mismos rosas son los que bueno los tengo ahí en el fregadero son los que tengo están ya muy sellos duran mucho estos guantes y nada me he traído estos y estos que son más fuertes porque no quiero bueno pues ya sabéis ¿no? por el dedo y tal y bueno pues no quiero que mojármelo en exceso así que guantes otros inviernos me pongo guantes también pero cuando me acuerdo reconozco que no me pongo siempre que a veces soy o aquí fregando cualquier cosa o me voy al baño a limpiar el baño el aseo y tal y no me acuerdo de ponerme guantes que no es que yo sea ahí recta a la hora de los guantes que no garcía vaquero semicurado y este que ya sabéis que le gusta mucho a mi hijo y ahora llevaba un tiempo sin comprarlo este viejo tostado así que bueno pues más flojito un semicurado y un curado ¿vale? para tener para ir unos cuantos días mayonesas me he traído esta que le gusta a mi marido y esta para mí un poquito ligereza para mí para mi hijo se la compro un poco de esta para que no coma tantas grasas porque mi hijo ya come grasas con otras cosas que come y tal pues bueno mayonesa pues de esta ligereza y esta bueno pues mi marido tampoco es que coma mucha un botecito de estos y ya está luego me he traído que una de vosotras ahora no sé cuál me recomendó estas cremas porque yo sacaba las otras bueno lo saqué mis productos favoritos que por cierto mis productos favoritos del año del 2018 que hice junto a Marga de Chicas Únicas borré el vídeo no sé si alguien igual seguramente no os habéis dado cuenta pero bueno borré el vídeo porque lo puse en el tráiler este de promoción que se puede poner al principio del canal bueno pues fui a cambiar el tráiler y sin darme cuenta lo borré lo eliminé del canal no es que lo pusiera privado no es que lo he borrado completamente ahí saco como favorito las cremas estas de unas cremas que hay así en un bol en Mercadona que me encantan bueno pues una suscriptora me dijo que estas están muy buenas y creo recordar que de estas ya he comprado yo alguna vez como soy tan despistada pero creo que sí he comprado alguna vez y bueno los ingredientes me gustan más las otras creo que es más natural la composición pero bueno esta no está mal os pongo por ahí los valores nutricionales y bueno creo que no están mal del todo la composición así que me he traído porque bueno ya os he dicho que mi marido también se está cuidando y bueno pues también alguna noche a lo mejor un par de noches a la semana pues nos ponemos así una crema calentita a veces la hago yo casera ya lo sabéis de verduras que más me he traído pues estas flores de floretas de brócoli este mix de setas que ahora bueno pues hacía un par de semanas que no lo compraba que también está muy bueno mix de setas con otras verduras y me he traído bueno tengo eso lechuga bueno más cosas de ayer de la frutería que ya os dije que estuve me he traído esta espinaca baby que no la he comprado no sé si es nuevo yo no la he comprado no ponía novedad por lo menos creo que no he visto novedad espinacas baby creo que está muy bien para una ensaladita o por ejemplo para añadírselas así algún salteado de verduras a una tortilla no cualquier cosa un poquito de carne picada con reugado con espinacas cualquier cosa que más nueces lo que os he dicho para añadir a ensaladas o para comer un puñadito así solas en fin la nuez tiene aparte de grasas buenas tiene otras muchas propiedades eh tomatitos tengo para cocinar tomate tomate más barato de este de pera en fin pero para ensalada me gusta más este tipo me gusta más el de Lidl pero bueno como seguramente hasta mañana no voy a ir pues me he traído este luego de carne me he traído varias cosas me he traído estas hamburguesas de pavo y pollo que hacía tiempo que no me las traía esta pechuga marinada que también la saqué en el vídeo este de favoritos del 2018 esta pechuga de pollo está muy buena quien no la haya probado se la aconsejo está muy buena y este trozo bueno pues de carne de ternera carne de vacuno para bueno pues aquí pone para hacer cocido bueno se puede utilizar para hacer un estofado de patatas un cocido como aquí dice en fin cualquier guiso y nada estas cositas que va a bien tener en la nevera caduca el 24 todavía tiene fecha de caducidad para cualquier guiso que quiera hacer estas hamburiñas que me gustan mucho para cualquier cena con una ensalada con algo de verdura rápido estupendo esto me lo he traído esta lasaña boloñesa también para tenerla en la nevera por si oye pues algún día pues no sé mi hijo quiere y bueno pues ya está pues ya la tiene que bueno esto es poca cosa para él tengo que hacerle algo más pero bueno de embutidos que me he traído de embutidos bueno pues un poquito de jamón este ya os he dicho muchas veces que nos gusta que hay un poquito de grasa pero bueno poquita cosa de jamón de york bueno pues hoy por variar me he traído este porque más o menos está bien de precio creo que la composición nutricional está bastante bien no lleva lactosa no lleva gluten me he traído dos pares de este es jamón cocido natural luego me he traído esta pechuga de pavo también bueno pues por variar no me he traído de la otra que va con la loncha así dobladita por cambiar caña de lomo proteína muy buena que no hay que tenerle miedo a la caña de lomo lleva muy poca prácticamente nada de grasa entonces proteína lo que pasa que lleva sal porque es caña de lomo curada pero bueno esto también tiene sal pero luego tiene otros valores muy buenos la palometa ahumada a mi me gusta mucho en una ensalada o en fin con un poquito a veces me la he mezclado con quinoa con un poquito de arroz integral me gusta y a mi marido también le gusta o sea que nos lo solemos traer luego de fruta lo único ya digo que vuelvo a repetir que ayer estuve en la frutería de fruta tan solo me he traído esta piña que está muy bien de precio y un par de noches también a la semana un par de noches mi marido y yo comemos piña piña acompañado pues de algo pescado carne una tortilla cualquier cosa de proteína piña y proteína un par de noches a la semana para bueno lleva mucha fibra es muy diurética es muy buena para el estómago y en fin me he traído dos packs de esta de leche de soja sin azúcares añadidos tiene un valor de proteína bastante alto os lo pongo por aquí es que ¿qué pasa? que yo llevo tiempo consumiendo ya me lo veis por aquí llevo tiempo consumiendo bebidas de arroz de espelta últimamente también había comprado alguna vez la de coco y arroz de mercadona que está muy buena pero ¿qué pasa? que me he dado cuenta que tienen bastante más azúcar esta por ejemplo de soja no me gusta tanto el sabor de la bebida de soja que no es leche es bebida de soja pero los bueno pues este por ejemplo tiene un 0,8 en azúcares cosa que bueno si hablamos por ejemplo de la de avena de arroz y tal pues igual tiene un 7,8 9, algo ¿no? de azúcares o sea que es que supera con creces y esta veis os lo pongo tiene muy muy poquita azúcar y viene en proteínas tiene 3,1 en proteína y enfrenta un 0,8 de hidratos y 0,6 de azúcares que no es nada así que bueno pues me he pasado a la de soja lo bien el tema de azúcares la verdad que en bebidas tengo que reconocer que no me había fijado en bebidas de arroz de espelta todo esto de avena no me había fijado en el porcentaje de azúcares y esto que os estoy diciendo me he estado fijando porque lo vi en un vídeo de bueno pues de otro compañero de aquí de youtube y es verdad tiene toda la razón y me fijé digo ojo es que es cierto es que tiene una gran cantidad de azúcares así que bueno pues nada bebida de soja estos fracciones para mi hijo para bueno cualquier desayuno antes de irse al instituto porque él se llama bocata ojo chavales chavalas bocatas para el colegio para el instituto bocata no hay nada mejor que un bocata para esa media mañana de estudiantes me refiero esto bueno pues para merienda para yo que sé para tener algo esto es bollería ya lo sabemos pero bueno pues también alguna cosa igual que esto que esto no es nada sano pero bueno una rosca también que me la ha cargado mi hijo esta mañana y es verdad que a él esto le pierde y hoy es jueves pues le diré Mario hasta mañana pasado no hay rosca porque es el fin de semana cuando le dijo cenar así cosas y bueno pues nada la rosca esta hay de dos variedades de bacon y queso creo y esta es de jamón serrano y queso en mental esta al llevar jamón la verdad que el jamón al hacerse en el horno le da un toque así más salado y está muy buena luego que me he traído de limpieza bueno pues me he traído renovado o sea renovado no repuesto repuesto se dice creo que sí sí en reposición bueno pues este limpiador potente ya os lo he enseñado en favoritos de limpieza os lo he enseñado en miles de veces me gusta muchísimo es fuerte yo por ejemplo yo no lo utilizo a diario para el baño ni de coña vamos no voy a estar yo todo el día con esto no no porque es un producto bastante fuerte pero un par de veces a la semana bien para limpiar el baño desinfecta muy bien limpia muy bien y bueno pues ya lo pone que es un limpiador potente huele muy bien a limpio me gusta deja muy brillante los sanitarios y me gusta y ya para acabar de limpieza pues estas pastillitas para la cisterna que llevo ya un tiempo comprando de estas o de otras marcas de otros supermercados pero me gustan más estas de cisterna porque no me ensucian tanto estuve mucho tiempo de hecho también os he hablado de ellas a veces en favoritos de Mercadona estas que son van con una cestita azul que se cuelgan en lo que es la taza y me gustan mucho pero me ensucian mucho todo el filo por donde están deja como más residuo entonces al final casi me quedo con estas porque da sensación de limpieza deja el agua así azul tiñe el agua de la cisterna la tiñe azul y luego al tirar de la cadena de la cisterna pues da una sensación de limpieza y no me mancha todo el filo así de azul y me gusta mucho esta bueno me la veréis si no lo tiro sin darme cuenta pero en comprarme lo habéis visto bastantes veces también así que bueno esta es mi compra de Mercadona que más he llegado a antes de ir a Mercadona he llegado a un herbolario que suelo ir bastante a menudo hay varios aquí en mi localidad pero es uno al que suelo ir más que me gusta más os enseño lo que he comprado oye si alguien os puede interesar pues mira os voy poniendo porque tengo aquí el ticket os voy poniendo también los precios por aquí bueno me he traído cúrcuma que quería comprarme porque tengo de break pero bueno pues considero que este tipo de cúrcuma es tan biológica de la marca no lo veo bien sin las gafas bueno ya os lo escribiré vale me ha salido bueno ya estáis viendo ah mira aquí pone Naturfit vegano esta es la marca y bueno pues nada cúrcuma es muy buena es muy antioxidante aparte es súper beneficiosa para cualquier tema de problema de estómago es muy buena mi madre vamos lo digo a conciencia mi madre tiene un problema de estómago nada grave ella va controlada todos los años pero bueno pues tiene un problema de estómago tiene su tratamiento y tal y cada año ella bueno pues tiene que ir a hacerse sus pruebas su endoscopia y tal para llevar un control quiero decir que el propio médico el médico no en un herbolario ni la gente que corra la voz no no el propio médico le dijo que consumiera cúrcuma que es muy beneficiosa para el estómago es muy antiinflamatoria para el estómago y aparte otras propiedades que tiene vale bueno pues lo he comprado que más me he traído también sirve como colorante para cualquier guiso para las comidas también nos ciñe nos da un poquito de sabor y nos beneficia que más bueno pues me he traído dos tipos de azúcar azúcar entre comillas porque esto no es azúcar pero bueno para mi extract me he traído stevia así nunca la he comprado os lo enseño porque oye igual os puede interesar bueno este tiene el precio 3,70 y lleva que cantidad lleva 65 gramos es un polvo verde bueno lo voy a abrir porque vamos lo voy a utilizar hoy mismo en la infusión me lo he traído para las infusiones a mi la stevia tiene un sabor muy muy especial que solamente me gusta la stevia con infusiones y uff huele uff madre mía al abrir dios mío me ha venido aquí polvo al abrir bueno veis que es totalmente stevia morida es que esto no lleva absolutamente nada más aparte me lo ha dicho dice es stevia pura bueno pues nada huele bien huele así un poco como entre regaliz uff bueno para infusiones me gusta mucho y esto solo tomo yo o sea que me dura y luego he traído para intentar ir sustituyendo la sacarina que yo sé que no es nada buena tampoco tomo mucha tomo con el café por la mañana o si me hago un café con leche un cortado a media tarde bueno pues simplemente para eso pero bueno digo si la puede ir sustituyendo ¿por qué? ¿por qué lo sustituyo? bueno pues por azúcar de abedul que bueno pues de cantidad son 500 gramos viene este bueno me han estado explicando a ver sin azúcar es xilitol natural de origen de Finlandia sin azúcar valor energético reducido y bajo índice glucémico es según bueno me han explicado en el herbolario es un azúcar muy recomendado para gente diabética ¿no? que tiene que controlar mucho los azúcares entonces bueno pues es vegano por aquí está de la marca Hijas del Sol no me suena absolutamente nada y bueno hidratos de carbono de carbono 100 gramos por cada 100 gramos 100 gramos vamos esto de hidrato de carbono pero luego de azúcares tiene 0 0 0 azúcar y esto polisacáridos pone 100 gramos no lleva tampoco nada de proteína bueno esto yo no sé si es bueno no es bueno pero bueno supongo que será bastante más recomendable que ponernos azúcar blanca ¿no? y aparte bueno pues eso que tiene 0 azúcares ¿no? o sea de calorías tiene bueno pues ¿cuántas calorías? por cada 7 gramos 17 calorías 7 gramos es una porción ¿no? nos pone aquí por cada porción 7 gramos 17 calorías evidentemente la sacarina tiene 0 calorías o 0 con algo ¿no? esto tiene más calorías pero bueno es que os he dicho muchas veces que a mí las calorías me importan poco ¿no? y bueno pues es bastante más recomendable creo tampoco estoy muy puesta en azúcares ¿no? pero bueno que bastante más recomendable que la azúcar blanca así que bueno si puedo sustituir en el café de por la mañana en el café con leche cortar o que me tome a media tarde o media mañana ¿no? este tipo de azúcar por sacarina pues bueno para eso lo he comprado y claro esto a mí me va a durar bastante bastante tiempo quiero decir que claro sale infinitamente más caro ¿no? que la sacarina o que el azúcar claro que sí pero bueno que es para mí sola o sea que esto a mí me dura un montón de tiempo y bueno pues os dejo aquí espero que os haya gustado la compra sé que os gustan las compras y no a todo el mundo evidentemente ¿no? pero bueno sé que os suelen gustar las compras bastante ¿no? así que bueno pues yo las sigo subiendo no todas las compras que hago a la semana por supuesto ayer os digo que estuve en otros sitios comprando y no os lo enseñé ¿no? mañana quiero ir a Lidl supongo que si me da tiempo sí que os la grabaré ¿vale? aparte hoy jueves Lidl salían algunas ofertas de ropa y tal así que mañana pues le echaré un vistacillo a ver lo que hay me despido espero que os haya gustado que os haya hecho alguna aportación o simplemente entreteneros como siempre y que nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!